Bueno, siguiendo con el Deportivo, vamos ahora a la Liga Villamariense de Fútbol, donde están jugando, por supuesto, Deportivo Silo Pélico y Unión Social de Alto Alegre. Tenemos un informe aquí del diario de Villa María, donde dice lo siguiente, Rivadavia y Unión Social animaron ayer un empate sin goles en Cancha del Verde de Arroyo Cabral, continúan sin conocer la victoria en el campeonato tras diputarse íntegramente la tercera fecha de la tercera clasificatoria. En su debut como local, Rivadavia, compuesto por muchos juveniles y algunos debutantes, no logró encontrar el gol que le brindara la alegría en casa y debió conformarse con la igualdad que le permite sumar su primer punto en el torneo a raíz de que cayó 1-0 con Plavallosa en su presentación. Tiene pendiente el juego con San Lorenzo de las Perdices. Por otra parte, fue el segundo empate consecutivo de Unión Social de Alto Alegre en su tercer cotejo al hilo de visitante y ahora espera en su primer juego en Alto Alegre lograr la victoria que lo apuntale entre los protagonistas de la zona norte. Ayer, en tanto, sufrió otra baja por expulsión, ya que fue expulsado Javier Sena en el complemento. El equipo de Rivadavia de Arroyo Cabral alistó con Rodríguez, Ardicino, Garis, Bracamonte, Demarchi, Arrieta, Mascambroni, Salvatelli, Berardo, Riva, Baglio, dirigido técnicamente por el señor José Villegas. Mientras tanto, para Unión Social alistó a Garofani, Cuello, Reynoso, Molina, Juan Zavala, Fernández, Ramallo, Moyano, Joel Zavala, Valdivia y Heredia. Director técnico, el legendario Marcelo Zavala. Fue dirigido este encuentro por el señor Federico Cejas. Vamos siempre con la liga villamariense, vamos ahora con lo que sucedía en la cancha de Esportivo Silo Pélico y así elistaban los equipos que estaba recibiendo a Colón de Arroyo Cabral. Esportivo Silo Pélico alineó a Oliva, Barengo, Margaría, Bernardi, Alfio, El Chaca de Marche, Ibáñez, Margaría, Salas, Demarchi, Morales, Demichelli. El técnico, el señor Miguel Ramos. Mientras que Colón alistaba Pederrera, Ripa, Álvarez, Marín y Aguirre, Bertolet, Navarro, Plaza, Tai Fernández y Plaza. Director técnico, Daniel Abate Daga. En este encuentro ganaba Colón de Arroyo Cabral 1 a 0. Quiero recordar que este encuentro fue suspendido. Se jugaron solamente 45 minutos porque hubo un incidente donde un hincha, un simpatizante de Esportivo Silo Pélico, le pegó al Leymann, así que tomaron la determinación de suspender el partido. Es una verdadera pena, lamentablemente, cuando ocurren estas cosas, porque por ahí, bueno, uno como hincha a veces no sabe, no mide las consecuencias, y a veces no sabe el sacrificio que hace la comisión para hacer fútbol. Y bueno, y esto en un ratito hay que ver ahora cómo la va a sacar Esportivo Silo Pélico con esta suspensión del partido. Recordamos que estaba perdiendo 1 a 0. El árbitro fue el señor Franco Peralta. Siguiendo con la Liga Villamarienses, vamos con las tablas de posiciones. En la zona centro, Aulumi marca marcha puntero con 9 puntos, Deportivo Argentino con 6, Universitario, Leandro Alén y Asociación Española con 4, River Plate, San Lorenzo de Villamaría y Unión Central con 1. Siempre hablando de zona centro. Vamos ahora con la zona norte. Hipólito de Iriboyen, puntero con 5 puntos, Silio Pélico tiene 4, Aclaramos tiene un partido suspendido, Playosa tiene 3, Esportivo Pozo del Molle 2, lo mismo que Unión Social de Alto Alegre, y Unión Arroyo Algodón, un solo punto. Vamos con la zona sur. Juventud River y Atlético Tichino tienen 5, San Lorenzo de la Playa tiene 4, Colón 2, lo mismo que 9 de Julio, Rivadavia cierra la tabla con un solo punto. Tenemos la próxima fecha. Zona centro, Universitario Española, Alumni Argentino, River San Lorenzo y Unión Alem. Zona norte, Esportivo Iriboyen, Playosa Silio Pélico y Unión Social, Unión Alto Alegre. Zona sur, San Lorenzo de las Perrices, Colón, Rivadavia 9 de Julio y Atlético Tichino Juventud.